Nos piden resolver la siguiente inequación Vamos a hacer la transposición de términos El x viene a restar Tendría menos 9 sobre x menos 3 Esto pasa a sumar acá 5 sobre x menos 3 mayor de 0 Realizamos las operaciones pertinentes Me va a quedar acá lo siguiente x menos 4 sobre x menos 3 mayor de 0 Efectúo acá y te va a quedar lo siguiente x cuadrado menos 3x más 4 sobre x menos 3 mayor de 0 Pero arriba aplico aspa simple y te va a quedar x menos 4 por x más 1 sobre x menos 3 mayor de 0 Pero ya sabemos por teoría que el cociente El cociente, fíjate bien, equivale al producto Tomando en cuenta de que x debe ser diferente de 3 ¿Por qué x debe ser diferente de 3? Porque si x es 3 el denominador es de 0 Ahora, en este caso digo lo siguiente x, fíjate bien, menos 4 por x más 1 por x menos 3 Sigue siendo, sigue siendo mayor de 0 Con x diferente de 3 Ahora, los puntos críticos serían Menos 1 y volando a hacer esto Menos 1, 3 y 4 Menos 1, 3 y 4 Entonces, esto si justo lo llevas a una recta Y sería así Colocamos los 3 puntos Que serían acá Menos 1, 3 y 4 Ahora, tienes acá Más, menos, más, menos Siempre en ese sentido Como es mayor de 0 Me interesan las zonas positivas Solamente zonas positivas Entonces, el conjunto solución estará dado Por todas las x pertenecientes A ver, desde menos 1 3 Unión, unión, unión Desde 4 Desde 4 Al infinito El conjunto solución va a estar dado Por las x que estén acá En estos intervalos Que estén en estos intervalos